Rodrigo Villar, muy buenas noches y perdóname porque a lo mejor también has estado un rato esperando. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, muchas gracias, Eurico, por invitarme. Es un placer. Bueno, a ver si me escucháis bien. Te escuchamos y te vemos perfectamente. Rodrigo Villar, periodista de OK Diario. Oye, yo me lo estoy pasando muy bien, no sé qué impresión estamos transmitiendo, pero tenemos la mesa, tenemos la mesa, tío, no sé si te gusta la cocina y si manejas la Thermomix. Tenemos ahora mismo la mesa Temperatura Varoma, macho, a 170, 180 o no sé cómo se pone eso. Yo había pactado contigo y mira, me va a venir bien, preparadme el pantallazo de la encuesta de hoy de OK Diario porque al final yo no sé para qué demonios hago cuatro bloques si al final todo es lo mismo y se van abriendo derivadas y ramificaciones. Encuesta que publica hoy OK Diario en portada, ahí la tenéis. Bueno, me la ponéis chiqui... Ah, bueno, no, pero la veo, uy, qué bien la veo, qué bien la veo. Feijó mantiene una ventaja de 38 callos, corregidme los que tenéis mejor vista, sobre Sánchez y gobernaría con Abascal, con el que llegaría a sumar 187. Porque Abascal, OK Diario también le da una ligera subida, pero subida al fin y al cabo, para que no se me enfade aquí la parroquia, a la que le envío siempre un cariñoso abrazo, la parroquia de Vox que nos sigue viendo, con lo cual no debe ser una tortura tan grande el seguir viendo los intocables desde que se fue mi querido amigo y compadre Javier Algarra y pues cuatro escaños más para Vox, hombre, aquí hay patodos y patadas. Al final lo importante, y lo he dicho millones de veces, a mí me da igual que Feijó tenga 100, que tenga 140 y que Abascal tenga 80 o tenga 40. Si al final suman más de 175, el socialcomunismo se va, sabéis a dónde se va, no es viernes por la noche, es lunes, a tomar porrasca. Esto es la mejor noticia y lo mejor que le puede pasar a este país, Rodrigo. De todas formas, pues incido contigo en lo mismo en lo que hemos incidido muchas veces, hasta el rabo todo es toro y me daría pavor que hubiera un exceso de confianza, me da igual en la calle Génuva que en la calle Bambú. No sé si se me ha congelado. Adelante, Rodrigo. Te habías congelado un momento. Sí, sí, discúlpame. Vamos a ver. No, es que estoy aquí en la redacción, que estamos a tope. Aunque sea puente, nosotros seguimos aquí al pie del cañón. Bueno, lo que has comentado, bueno, lo que comentábamos también en esta mañana, yo creo que lo más relevante de esta encuesta, uno de los dos puntos más relevantes, es que Vox ha frenado por fin esa caída derivada de una crisis interna que llevaba sufriendo desde el mes de agosto por la salida de Macarena Olona. Bueno, la salida de Macarena Olona se produjo un poquito antes, en julio, pero bueno, esa crisis interna la empezaron a arrastrar desde el mes de agosto hasta ahora. La salida o el empujón que le pegan. Ese efecto Olona, por así decirlo, se va disipando. Entonces, Vox parece ser que, no solamente en nuestra encuesta, sino también en otras encuestas bastante representativas del sector, ha frenado, ha conseguido frenar esa caída. ¿Por qué se produce esto? Pues es muy fácil. Han conseguido rearmarse, reestructurarse de forma interna, encabezados por el nuevo secretario general, que es Ignacio Garriga, que tiene otra forma de hacer las cosas, una forma más conciliadora, con una sonrisa, intentando volver a conciliar. ¿Quieres decir que es un tío más empático que Javier Ortega Smith, para entendernos? Sí, una persona posible. Una mayor inteligencia emocional. Esto lo digo yo, lo digo yo, Rodrigo. Perdóname, que ya estamos con un poco de humor dentro del calor de la mesa. No quiero meterte el dedo en el ojo, lo digo yo. Es otro estilo diferente al del anterior secretario general, como bien estás diciendo. Sí, es otro estilo y yo creo que fue elegido para llevar otro tipo de política territorial, que les va a permitir poder presentar listas bien preparadas en prácticamente todos los municipios de España, porque ahora el objetivo de Vox es efectivamente implantarse en todos los municipios, o sea, que su implantación institucional sea al 100%. Necesitan a 77.000 en fila, uno detrás de otro. Bueno, pues eso es lo que están intentando. Yo creo que por eso también han retrasado esa presentación de listas, de candidatos, sobre todo a las capitales de provincia, al mes de diciembre, a este mes de diciembre, a finales de diciembre, pero a mediados de diciembre, porque es cierto que están luchando por reconstruirse y por presentar los mejores candidatos posibles. Entonces, yo creo que las encuestas reflejan también eso. Por eso les dan 56 diputados. Y yo creo que al Partido Popular le pasa un poco lo mismo, que es lo que comentábamos también esta mañana, que yo creo que desde la salida de Pablo Casado, la refundación del Partido Popular con Alberto Núñez Ceijó, ha habido un cambio también interno en el Partido Popular. Han fomentado en el votante de centro-derecha ilusión, han infundido ilusión en el votante del centro-derecha. Hay mucha gente que vuelve a estar ilusionada con votar otra vez al Partido Popular. La gente ya está diciendo que Galicia ha tenido que volver a salvar a España, etcétera. Entonces, un montón así de consignas que están ensalzando a Ceijó. Y además es que a Ceijó se le ha visto que poquito a poco, es cierto que poquito a poco, y que lo tendría que hacer, yo creo que con más contundencia y mucho más rápido, está teniendo un papel presidenciable muy claro. Y yo creo que en ese sentido, en las próximas elecciones generales, el Partido Popular va a hacer una campaña extraordinaria, al igual que también Vox, pero el gallego, como digo yo, me parece a mí que se va a llevar por delante a Sánchez. ¿El gallego, perdona, que no te he escuchado la última frase? Que se va a llevar por delante a Sánchez. Bueno, tienes aquí a Yolanda Estrada que te está haciendo la ola. Oye, Rodrigo, no te robo más minutos y más en esta mesa. Es que, joder, llevamos una hora y media. Pero te agradezco mucho porque sí, tú eres un tío equilibrado y tranquilo y nos has dado ahí unos minutos de bálsamo. Te agradezco, no te robo más minutos a estas horas de la noche. Te agradezco tu análisis y seguid trabajando en la redacción de OK Diario, seguid dando caña a por ellos que cada vez queda menos. Rodrigo, que somos más y somos mejores. Eurico, tú sabes que yo siempre doy caña, pero a todos los lados. Por eso soy criticado en ambos lados. Por eso recibes tantas... Uy, casi se me escapa una palabra muy, muy, muy malsonante. Como un servidor de ustedes, pero de un lado y de otro, y como muchos otros compañeros independientes. Cuídate mucho y cuídate. No te marchites que hace falta gente y periodistas independientes como tú. Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo, Eurico. Muchas gracias. Gracias.